Música Bueno, en el momento en que estamos retomando las actividades en todas las escuelas, compañeros y compañeras volviendo de sus vacaciones, participando de los concursos de traslado y de ingresos, en la gran mayoría salvando las escuelas septiembre y mayo, es oportuno acercarnos a compañeras y compañeras para contarles cómo viene la discusión este año con el gobierno respecto de lo salarial y otras cuestiones que tienen que ver con el funcionamiento de la escuela pública en general. Después de haber conseguido el 30% de aumento en una sola cuota, retroactivo al 1 de enero en el año 2015, hemos seguido insistiendo con la negociación del gobierno, cosa que ha sido imposible la recomposición salarial que se aspiraba para el segundo semestre. Sumado a esto, el avance de los últimos meses en un porcentaje alto de inflación, lo que ha significado una pérdida del poder adquisitivo de nuestro salario. Así es que nos hemos enterado por los medios, ha sido la convocatoria pública a los sindicatos, para el día 15 de febrero el gobierno de la provincia nos recibiría en una mesa salarial. Para ir con decisiones a esa mesa salarial, ATEN desarrolló un plenario de secretarios generales el día 26 de enero en la ciudad de Chosmalal y se ha resuelto solicitar un incremento salarial del 40% en los salarios de todo el sistema público en todos los niveles y modalidades, continuar la exigencia por la causa Fuente Alba II de que se concrete finalmente una audiencia pública que debería dar cuenta de la imputación hecha por la querella a los 15 policías y al exgobernador Sobis que todavía está pendiente y que se ha ido demorando en la justicia. También estamos exigiendo al gobierno el funcionamiento a pleno de todas las escuelas para el día 29 de febrero, ya que hemos tenido una vez más una mala experiencia con las escuelas a septiembre y mayo, que deberían haber vuelto del receso en el mes de enero y demoraron en algunos casos 7 días o 10 días para comenzar por falta de presupuesto, por falta de transporte, por falta de acuerdo con los municipios. Estamos en un momento en que la situación de despidos y de ataques a las organizaciones militantes que tienen que ver con los derechos humanos, los despidos en la parte privada y los despidos en la parte estatal. El secretario general, con dos compañeros más, los tiran al piso, los desposan. ¿Los tienen adentro de la comisaría? Sí, sí, los metieron para adentro de la comisaría y... Los inscritos en Padre Donado, los estoy recorriendo perros. Absoluta tranquilidad, es una provincia que está equilibrada, que se trabaja fuertemente para llevar adelante gestión. ¡Listro, listo! 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 ...se unida y en paz. Un pueblo que no le teme a los desafíos y le hace frente a las adversidades. ...sociales, bajar de casa del gobierno y hablar con los compañeros, los compañeros están dispuestos, ¿sí? Pero que venga y hable y que vea que lo que nosotros decimos no es una cuestión de capricho, sino... ...no nada, estamos parados ahí. Él se quiso atacar la mano y le tiraron así en la cara. Somos cooperativas, ¿vos te parece que nos repriman como nos dan como perros? Hay una señora con 15 balazos de goma. Había que... ...el PTN la están atendiendo, 15 balazos de goma en la espalda. Dame una explicación, somos laburadores, no le robamos a nadie, querido. También nuestro plenario de secretarios generales ha decidido que el sindicato como organización busque aunar criterios, aunar esquemas de lucha con otros sindicatos, con otras centrales de trabajadores, con otras organizaciones, para juntos enfrentar con una movilización el avance de las políticas neoliberales que las estamos viendo en los despidos de estatales, en los despidos de empresas privadas, en la cárcel a luchadores. En el caso también se repudió la prisión de Milagros Sala, de la Tupac, se repudió también la prisión por unas horas del compañero secretario general de CTA, Río Negro. En este sentido, para organizarnos, como siempre ha sido históricamente en Aten, es necesario que participemos de nuestras asambleas. Nuestras asambleas están convocadas en toda la provincia para el día 17 y 18, con un plenario de secretarios generales el día 19. Se pretende en esta asamblea que se analicen todos estos temas surgidos del plenario, pero además que se decida en función de lo que pase el 15, cómo será la continuidad de la lucha. Invitamos a compañeros y a compañeras de todas las provincias a participar de esa asamblea, ya que para lograr la unidad, para salir a reclamar, para salir a disputar, la organización se da en la asamblea, pero se logra con masividad y marchando por las calles y saliendo todos juntos de conjunto a hacer un reclamo a este gobierno que tiene la responsabilidad, ya sea desde lo salarial, pero también teniendo las escuelas en funcionamiento para el 29, que los hijos de los trabajadores que van a la escuela pública tengan clases a partir del 29 de febrero. Será responsabilidad del gobierno entonces que nosotros podamos estar en las aulas con nuestros alumnos y alumnas el 29 de febrero y por eso, reitero una vez más, compañeros, compañeras, las asambleas están a disposición, es allí donde tomamos decisiones y necesitamos esas decisiones para que el plenario del 19 sepa cómo avanzar y cómo encarar esta lucha contra el gobierno de la provincia. Susana. Susana de la Vida. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. Aten. Amigos. Amigos. Música. Amigos.